Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. No sé usted, pero yo tengo la impresión de que se ha hablado muy poco de las protestas sociales que han paralizado Francia y creo que nos estamos perdiendo de algo importante. Las protestas comenzaron desde el 5 de diciembre de 2019, es decir, ya van para dos meses y detonaron por la intención del gobierno de reducir privilegios de diversos sectores y aumentar la edad de referencia para el retiro de 62 a 64 años. Por cierto, aquí es de 65. Allá paran todo, los trenes, el metro, los aeropuertos, hasta los bomberos. No son marchitas de un día con fotos para el Facebook. ¿Cuál es el asunto? Ubicarnos, ser honestos con nosotros y comprometernos con las causas importantes. Aquí aguantamos por décadas al PRI, aún pagamos la deuda de los bancos con el Fobaproa, gasolinazos, masacres, corrupción. Y en general, no estamos dispuestos a sacrificar gran cosa por los demás. Y lo único que nos queda de Pancho Villa y de Zapata son si acaso los pulgares para votar o para tuitear. ¿En serio lo nuestro es tan solo aguantar o nos vamos a comprometer de verdad? Opina.